¡Hola! Somos K-Club, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a estar reaccionando al video de Don He Union About You en 3, 2, 1... ¡Aquí está! ¡Uy qué guapo! ¡Oh por Dios! ¡Uy pero que... es demasiado... ¡Dios mío! y el de abajo se ve un poco de color de pelo de la sangre es el que me ha contado algo que publicó Daniel estos son como los cameos de Marvel me encanta esa parte se ven como tan pesquitos no me puedo imaginar se va a estar ahí en la calle grabando y que la gente pase y nos ve ahí bailando que lindo contraste hace esa camisa que guapo 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 La venganza Todos conozco El guapo Oh my god En el En el En el asiento En el asiento pero ni siquiera No, es mi momento Ay que joven se ve Tonke con esa camisa amarilla Uy parece un cajillo de 20 Ay que rápido Me gustó mucho, me encantó Aunque si tiene un color diferente a ellos Como que, como el ritmo de la canción es como más como electrónico Esa música, o sea, ese tono siempre estuvo durante toda la canción Es como el fantastic de Henry No sé si se habrán dado cuenta El sonido del violín suena toda la canción Toda Hay gente que no lo percibe Pero en este sí, o sea, el ritmo estuvo toda la canción Me gustó mucho la canción, la verdad Este, el comentario que dijiste que qué lindo el color que tenía Unix No sé qué, me acordé de un comentario hace poco No sé si fue que Unix subió una foto a Instagram Y Donge le comentó algo así Como qué bien te ves en esta foto Así que siempre tienes que hacer lo que yo te digo Porque como que fue que Donge le dijo a Unix que se pintara el perro azul Y él lo dijo Y él lo dijo Y él le dijo Siempre tengo que hacer lo que tú me dices Sí, no sé, hubo una conversación, algo así Pero más algo que yo me acuerdo El que dijo eso Pero él se lo tenía así porque Pero se ve muy guapo Me gustó mucho cómo se veía En realidad cómo se veían todos Sí, no sé Nosotros siempre hablamos de los colores Pero es que se veían demasiado jóvenes O sea, demasiado jóvenes No pude notar que, digamos En comparación al disco anterior Ya no salen muchachos bailando En el anterior siempre en las promociones Y todos siempre tuvieron Tanto hombres como mujeres Acompañándonos en la coreografía Y en esta vez solamente hubieron hombres Sí, eso es eso Yo creo que de hecho Solo hubo gente que no es coreana Es que no vi muy bien a los bailarines Pero creo que todos eran El de Bárbara coreano Ajá Solo que no se veía mucho Pero yo creo que sí era coreano Ah, no, no lo vi Es que sí hasta como vi Pero me gustó mucho el sonido Me encantó Yo había leído Que la ADC no estaba como en desacuerdo Con esta canción Es que no leí el artículo completo Solo en el encabezado Ni falta Pero que decía que la ADC no estaba de acuerdo Y no sé por qué Porque en realidad me encantó No fue un cambio super drástico De lo que ellos siempre han hecho Me parece que siguieron como una línea Que siempre han tenido ellos Como super junior Y como subunidad Entonces, no sé Estuvieron perfectos Como siempre Me encantó Me gustó muchísimo Muchísimo, muchísimo Aunque di el vestuario Me gustó mucho Como la manga larga roja Con la camisa blanca de Donge Se veía muy grueso A mí me gusta Porque los dedos casi siempre Donge sale como el chico rico Y Unix sale como Con la rapa más chata Siempre Y me gustó mucho Como la historia Porque es como Que ellos andan detrás De la muchacha Y luego llega Como el novio Y ya Por eso Y después en el club En la noche Sí, sí Ya llega Con dronazo un poco Esa canción Bueno, no sé Como que La coreografía O el ritmo Me recuerda mucho Este Ay, ¿cómo se llama? Esta Beat goes on Ajá Sí, no sé Como el bailecito Sí Sí, sí Ahora sí No se lo puedo pensar Bueno Y esta fue nuestra reacción Al nuevo video De Donge Y unión Que about you Esperamos que les haya gustado Si fue así Recuerden darle like al video También dejarnos acá abajo Los comentarios De qué les pareció Esta reacción Y qué les pareció El nuevo video De Donge Unión Recuerden también Suscribirse a nuestro canal Y compartir este video Nos vemos en el siguiente Chao